El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 7 de diciembre. Para hoy, la primera tormenta invernal de la temporada, en combinación con el frente frío número 14 y su masa de aire polar, originará alta probabilidad para la caída de nieve en estados del norte y visibilidad reducida por bancos densos de niebla y neblina en entidades del norte, noreste y centro del país. Asimismo, se espera evento de norte intenso, con rachas superiores a 80 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 4 metros de altura en Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de oleaje de 5 a 6 metros de altura en el interior del Golfo de México. Mientras tanto, se pronostican vientos con rachas superiores a 80 kilómetros por hora, con oleaje elevado de 3 a 4 metros de altura en el Golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora, así como vientos con rachas superiores a 50 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí. Finalmente se espera lluvia intensa en Veracruz, Tabasco y Chiapas y lluvia muy fuerte en Puebla, Oaxaca y Quintana Roo. Con agua.